¿Qué es la recuperación de suelos? ¿Cómo se ha decidido incorporar otras cosas que también tienen una parte de circularidad, una parte importante como es la regeneración de suelos, tanto en lo que se refiere a suelos vacantes como podría ser también suelos excavados o bueno, pues ahí en el mundo del suelo también el concepto de circularidad tiene una gran importancia. Entonces, a ver, para que se me olvidara algo. Primero, no sé si tenéis descargada la aplicación. Bueno, la vamos a utilizar luego para hacer preguntas porque probablemente tengamos poco tiempo para las preguntas. Entonces, en el caso de que queréis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aportación y no de tiempo, lo podéis hacer a través de la app. Y luego, pues nada, finalmente para cerrar va a haber una pregunta de estas de votación en directo, entonces también la podéis hacer a través de la app. Entonces, bueno, si alguno no tiene la app y se la quiere descargar, pues lo puede ir haciendo. Entonces, la mesa se organiza, seguro que la mayor parte de vosotros ya habéis estado en alguna otra, va a haber un primer momento de como de 20 minutos con una presentación de contexto. En esa presentación, pues va a correr a cargo de Iker Vergareche y de mí misma. Ahora hacemos una ronda de presentación. Y luego, pues habrá una serie de preguntas, tres o cuatro preguntas que responderán desde la mesa y habrá un momento también para, bueno, pues desde la audiencia hacer preguntas, aportaciones o lo que os parezca. Entonces, empezamos. Os voy a presentar yo directamente a los participantes en la mesa. Tenemos a Regina Rodríguez, que viene de Talantia, es geóloga, máster en hidrogeología y, bueno, con una experiencia ya muy larga, fundamentalmente en el ámbito de la investigación y la recuperación de suelos contaminados. A su lado tenemos a Carlos Garvisu, que viene de Iker, doctor en biología y, bueno, pues director científico de Iker y, bueno, pues con mucha experiencia desde otro punto de vista, más científico y que trabaja fundamentalmente en las herramientas basadas en la microbiología del suelo, ¿no? Bien así. A su lado, Imanol Martín, que viene de la consultora Limia y Martín, licenciado en biología y también con una experiencia bien larga en este ámbito. A su lado Eduardo Alzola, director del área de investigación y recuperación de suelos contaminados de AFESA, una consultora también de aquí, del País Vasco, que se dedica a este ámbito. Y a su lado, bueno, doctor en química y a su lado Iker Vergareche, que es el subdirector de Esplilur. Supongo que sabéis lo que es Esplilur, pero por si alguno no es de este ámbito geográfico o lo que sea, pues Esplilur es una sociedad del gobierno vasco que se dedica a la promoción de suelo industrial. No sé si es... ¿no? Y bueno, y yo misma, que soy Ana Alzola, responsable del despliegue de la estrategia de protección del suelo de IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del gobierno vasco. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar con la presentación inicial, que es una presentación un poco, bueno, pues de contexto, ¿no? ¿En qué se centra la jornada de hoy? Como veis, en la recuperación de suelos. En la recuperación de suelos, pensando por una parte en los suelos vacantes como una clave que en este momento tiene prioridad para nosotros, para nosotros y para, yo diría que Europa y a nivel mundial también, y también no solo el hecho de recuperarse unos vacantes, sino el cómo lo hacemos desde el punto de vista tecnológico e innovación, porque no hay que olvidar que también esta jornada del Summit pues tiene también ese interés por buscar cosas innovadoras y cosas también relacionadas con la industria, ¿no? Entonces, como os decía, la presentación la vamos a compartir Iker y yo, y bueno, pues la primera parte me toca a mí, con el objetivo de poneros un poco en contexto de cómo se enmarca desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista legal, la recuperación de suelos degradados, ¿no? Entonces, si empezamos a nivel mundial, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, cualquiera de ellos, que en los que os paréis, podréis ver un algo relacionado con el suelo, ¿no? Pero si nos centramos en los más relevantes, tenemos la meta 3-9, que el objetivo 3 está relacionado con la salud y el bienestar, que habla de reducir la afección por la contaminación del suelo, además de otros medios. Y el tema de degradación del suelo aparece en el 15-3, donde se indica que para 2003 habría que tener un avance significativo en la rehabilitación de tierras y suelos degradados. A nivel europeo, a pesar de que hasta ahora la protección del suelo ha estado repartida en un montón de documentos estratégicos y legales, a finales del año pasado, en noviembre en concreto, se aprobó la Estrategia Europea del Suelo, que en principio va a ser lo que va a dar contexto a la protección del suelo en Europa y sobre todo una vez que se apruebe lo que dicen que va a ser una directiva o una ley de salud del suelo, ¿no? La estrategia menciona en numerosas ocasiones el tema de la necesidad de recuperar suelos degradados, pero bueno, hemos extraído esta imagen que de alguna manera se ha convertido en central dentro de la estrategia y que está relacionada con la necesidad de no ocupar suelo, que es uno de los objetivos, ¿no? Que para 2050, no, para 2030 creo que dice la estrategia, deberíamos llegar a una situación de ocupación cero, neta, del suelo. Entonces, como segundo punto, después de evitar, menciona la necesidad de reutilizar los suelos que ya han sido utilizados en el pasado. Si bajamos a nivel de la comunidad autónoma, el programa de gobierno 2020-2024, en dos de sus ejes, el relativo a lo económico y el relativo a lo medioambiental, aparecen iniciativas centradas en la protección del suelo, pues desde impulsar la estrategia vasca de protección del suelo que se aprobó este año en junio, hasta otras más concretas y relacionadas con la recuperación como un objetivo de recuperar 400 hectáreas de suelos contaminados impulsando la colaboración entre departamentos e instituciones competentes o poner en marcha un fondo interdepartamental e interinstitucional para promover la puesta en valor de suelos contaminados y degradados o impulsar la reutilización de actividades económicas en los terrenos ocupados por actividades económicas que han cesado. Como os decía, la estrategia vasca de protección del suelo se aprobó en junio de este año y tiene unos objetivos generales a 2050 que son los que veis ahí. Por una parte, alcanzar la degradación neta cero del suelo y por otra parte, la ocupación neta cero del suelo. ¿Para qué? Para, como dice la estrategia europea, alcanzar a 2050 unos suelos saludables. Esto, bueno, es un poco etéreo, habrá que ir dándole forma, pero ese es el objetivo final y en el despliegue de estos objetivos, indudablemente, juega un papel fundamental la restauración de los suelos que en este momento ya están degradados. No voy a entrar al detalle, pero bueno, aquí aparecen las líneas en concreto en las cuales la estrategia hace mención a la recuperación de suelos contaminados, tanto en lo que se refiere a vacantes, como os decía antes, o a la aplicación de tecnologías de recuperación. Desde el punto de vista legal, encontramos que el decreto 128-2019, que es el que aprueba definitivamente las directrices de ordenación del territorio, ya incorpora conceptos relacionados con la necesidad de que las ciudades crezcan hacia adentro y reutilicen los suelos que ya han sido objeto de uso en el pasado. Y por otra parte, pues le da ese concepto más ambiental a la necesidad de hacer esto de una manera adecuada. Desde el punto de vista ambiental, bueno, lo podríamos mirar desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo, pues ya se hace referencia en lo que se refiere, sobre todo, a tecnologías de saneamiento, a que se haga un estudio serio de alternativas y se elija aquella que desde el punto de vista de la sostenibilidad sea más adecuada. Por su parte, el Real Decreto 9-2005 ya decía que se debería optar por aquellas tecnologías que lleven a soluciones permanentes, priorizando sobre todo las que se realizan in situ sin necesidad de extraer material. Y desde el punto de vista de los residuos y del Real Decreto 646, también bastante nuevo de 2020, pues ya se dice que en la pura teoría se prohibirá la deposición en vertedero de materiales que pudiendo ser tratados no han sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. Y bueno, un par de datos en relación a esto. En lo que se refiere a reutilización de suelos, bueno, pues los últimos cálculos que hemos hecho nos indican que aproximadamente el 20% de los emplazamientos potencialmente contaminados desde que se inició la política de suelos contaminados han sido devueltos al mercado, algo que se puede considerar, pues bueno, pues entre comillas un éxito. Y aquí no aparece el País Vasco, pero lo que se representa son el porcentaje en el que se utilizan los diferentes tipos de tecnologías. Entonces vemos que hay países como Reino Unido, Eslovaquia, Austria, Lituania, Italia, en los que la deposición en vertedero, la excavación y la deposición del vertedero en vertedero también es la tecnología más utilizada. Y digo también porque en esa situación es la que estamos aquí y si en el caso anterior podíamos considerar que habíamos tenido un éxito relativo, pues quizá en este tema, en la aplicación de unas tecnologías diferentes a la excavación y el vertido, pues no es lo mismo. Y ya una última transparencia para hablar de hacer una mención rápida a la Ley 3.2022 aprobada en mayo relativa al sector público vasco y que obliga e incentiva a las administraciones a colaborar y a coordinarse, algo que va en coordinación con lo que decíamos antes de alguno de los objetivos de la legislatura. Y en esa colaboración le cedo la palabra a Iker, que nos va a hablar desde su punto de vista de administración, pero también promotora de suelos y sufridora del problema. Iker. Esker Rikasko. Hola, gunón. Lehenengo también, esker Rikasko y oberi esprilur. Goan miratxe a gaitigia roganli a oetara. Bienvenidos a todos. Me siento un poco el bicho a raro porque estoy entre geólogos, biólogos, químicos y aquí un abogado hablando en la mesa, que creo que además no va a haber muchos en la sala, quizás sí. Bien, pues me apoyarás y me entenderás en algunas de las cosas que voy a decir. No pretendo aburrir, pretendo complementar lo que ha dicho Ana con lo que estoy absolutamente de acuerdo y simplemente no voy a hablar mucho ahora de esprilur ni de qué somos, pero sí me interesa que tengáis claros varios mensajes. Nosotros somos una sociedad pública dependiente del tradicional departamento de industria, pero que hoy se denomina de desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente. Lo digo ya desde el principio, es la primera vez que el departamento de industria tradicional está conjuntamente en un mismo departamento con medio ambiente y eso está generando una serie de sinergias y es un cambio, como vais a ver, en las propias políticas del gobierno vasco que nos están dirigiendo y en la apuesta del gobierno vasco en materia de regeneración y rehabilitación de suelos. Nosotros nos dedicamos a construir, nosotros nos dedicamos a urbanizar suelo, nos dedicamos a vender suelo y a construir pabellones para la generación de actividad económica y eso es lo tradicional del departamento de industria, pero evidentemente no nos olvidamos de lo que es la regeneración y creo que tendré oportunidad luego de daros algunos ejemplos. Nuestro jefe, nuestro dueño es el grupo SPRI, es la agencia SPRI en el 95% y el otro 5% es el gobierno y además tenemos una serie de sociedades industrial de las que participamos de manera mayoritaria con el 51%, el otro 24,5% participan las diputaciones del territorio histórico correspondiente y el otro 24,5% los ayuntamientos que conforman parte de esa comarca. Quiero deciros con esto que existe colaboración pública interinstitucional e intrainstitucional desde el año 82 en los que el CIF de SPRI-LUR con diferentes denominaciones existe, 40 años y hacemos este año conjuntamente con las industrias de aldeas. Estos son los ámbitos en los que estamos, no merece la pena, pero también participamos en cinco sociedades minoritarias, tenéis ahí los logos, Gil, Saur, Dulizco, Industrialdea y Barsarra, que son otra serie de sociedades minoritarias en las que no tenemos mayoría pero que también participamos con otras entidades. Históricamente, veis ahí todos los emplazamientos en los que hemos actuado como SPRI-LUR y como Industrialdea en los diferentes territorios históricos y la afección que hemos causado entre comillas en el territorio de millones de metros cuadrados para generar parcelas para urbanizar y pabellones industriales. Pero estamos en la estrategia industrial de suelo 21-24 del Gobierno. Saldrá luego. Estamos en una oportunidad histórica, os he dicho, por la conformación del departamento y por los dineros que están habiendo y por los planes que se están aprobando por parte del Gobierno. Habréis oído hablar de los planes estratégicos comarcales en zonas de actuación prioritaria, en Esquerraldea, en Meachaldea, en Oarzoaldea, en Ayaraldea, en los que se ha repetido, y lo ha dicho Ana y lo digo, hay una intención del Gobierno vasco de actuar y recuperar 400 hectáreas de suelos contaminados y existe una colaboración y ahí es donde lo ha dejado Ana e industriar con Esplidur y Medio Ambiente. Tenemos formalizado un convenio con IOVE para el desarrollo de toda la estrategia de suelo y además estamos colaborando y luego quizás luego sale también por las empresas que están aquí presentes en un desarrollo de un programa de compra pública de innovación que se llama Garvilán. El objetivo estratégico de Esplidur en nuestro plan estratégico está la recuperación de suelos en desuso. Basta decir ahora en este momento que nosotros llevamos más de 15 años, más de 15 años yo diría que son 20, sin promover un solo expediente de modificación puntual de normas o de plan general de ordenación urbana de clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable. Nosotros históricamente lo que hacíamos era comprar suelo no urbanizable y clasificarlo y en un mismo paquete clasificar ese suelo con las instituciones, desarrollo de plan parcial, proyecto de urbanización y obras. Llevamos 20 años sin hacer ese tema y solo actuamos en suelos que son a regenerar o a rehabilitar. Con la problemática que ello tiene y que luego hablaremos. La muestra es que las inversiones en suelo industrial 21-24 en estos planes estratégicos que os he dicho, comarcales, más las inversiones extraordinarias que nos están viniendo, más el famoso plan Next Euskadi, estamos actuando en estos momentos en compras de suelo y vamos a actuar en aproximadamente un millón de metros cuadrados de suelo que está contaminado y de suelo que es a regenerar o a rehabilitar. En 20 proyectos de regeneración que tenemos activos en este momento, que los tenéis ahí y si me da tiempo luego os voy a decir cuáles son y los ejemplos antiguos, los que estamos y los que vamos a hacer. Muy rápidamente serán dos minutos. ¿Cuáles son las dificultades y soluciones? Voy a hablar un poco ahora de las dificultades. Ana ha abordado un poco toda la problemática de la legislación y lo sabéis. Estamos un poco invirtiendo los trabajos, ¿verdad? Yo veo a todos los geólogos, químicos, físicos, utilizando textos legales, reglamentos, directivas, directrices, planes, territorios, parciales y estamos los gestores de suelo, digamos, desde el punto de vista más jurídico, hablando de nanorremediaciones, de pilas de biocombustibles. Yo no he estudiado eso y supongo que ellos tampoco han estudiado, o vosotros, la inmensa mayoría de aquí, textos legales de cómo se interpretan las leyes y hasta dónde hay que llegar y dónde no hay que llegar. Yo no estoy en contra de la regulación, al contrario. Creo que hay que regular aquello que no está desregularizado. Pero a darles cuenta, la compleja situación jurídica, aparte de institucional que tenemos en Euskadi, partimos de unas directrices de ordenación del territorio que han virado, han girado y han dicho que ya no se pueden colonizar nuevos suelos y eso hay que implementarlo. De ahí hacia abajo tenemos los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales. Debajo de esos planes tenemos los planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias, que son municipales, cada municipio tiene las suyas y se desarrollan a través de planes parciales, ordenación pormenorizada en suelo urbanizable y planes especiales en suelo urbano. Luego hay que gestionar esos terrenos, hay que hacer los programas de actuación urbanizadora más los proyectos de gestión, la reparcelación de todos estos terrenos. Luego hay que hacer los proyectos de urbanización y ya cada uno de esos, daros cuenta que tiene una aprobación inicial, una exposición pública y un pronunciamiento de cada una de las administraciones sectoriales que existen en este país. URA, medio ambiente, carreteras, cultura, si están catalogados o no están catalogados esos edificios. Y además, todos esos planes están sometidos a evaluación de impacto ambiental, evaluación estratégica, con sus notificaciones a todos los interesados, grupos interesados. ¿Qué es lo que nos preocupa en estos momentos? Daros cuenta la complejidad de la situación que tenemos hasta el momento en que, y ahora hablo de lo mío, de mi libro, podemos meter la pala. Nosotros somos los últimos, pero tenemos que gestionar todo lo anterior. ¿Qué es lo que nos está preocupando en este momento a todos los que estamos aquí? El Mundial de Qatar, dirá alguno. No, pues no, no, es el tiempo, el tiempo. Lo del Mundial de Qatar es para otra reflexión, porque es el opio del pueblo, ¿verdad? Mientras haya fútbol, estamos todos... ¿Qué es lo que no tenemos tiempo? El problema es que es el tiempo para la toma de decisiones. ¿Qué hacemos? Y hay que tomar decisiones de una manera rápida, porque tenemos los dineros que si no te los quitan, y tenemos esa oportunidad histórica de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se están haciendo muchas cosas, van a ser luego, pero desde el punto de vista quiero poner en valor la última filmina que ha puesto Ana, que es la aprobación, es curioso, para todo esto que hemos hecho una ley, otra. Dice, bueno, pues hemos hecho una ley, pero quiero poner en valor de esta ley del sector público vasco con la que yo estoy de acuerdo. Había que hacerla porque había mucho desbarajuste y había que hacerlo. Pero entre los principios de actuación que dice esta ley, y os voy a leer, dice, todos los sujetos integrantes del sector público vasco observarán en su actuación los siguientes principios generales. Muy bien, principios generales de actuación. De servicio, de legalidad, de coherencia, de solidaridad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, de lealtad institucional, ¡jo, qué precioso! Esto lo leemos y todas las instituciones y todo el mundo tendríamos que estar de acuerdo. Y luego se dice, en aplicación del principio de colaboración interadministrativa, en aplicación del principio de colaboración interadministrativa, o sea, que hay que colaborar interadministrativamente, dice, las administraciones públicas tienen el deber de, tienen el deber, es la primera vez que yo he visto que pasamos de un principio general de actuación de la administración pública a una obligación de todos los que conformamos la administración pública en general. ¿Y de qué tenemos el deber? Y solo tenemos el deber de varias cosas, pero voy a leer una. Ponderar, ponderar. En el ejercicio de las competencias propias, si yo tengo un problema con URA, con medio ambiente, con cultura o con carreteras, tenemos que sentarnos, tenemos que ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados. Yo me tengo que poner en la posición del otro y el otro se tiene que poner en la mía. Y tenemos que llegar a un acuerdo. Esto es una obligación. Y en concreto, tenemos que ponderar a aquellos cuya gestión está encomendada a las otras administraciones. Si yo tengo un polígono en el que pasa un río por debajo, porque había una acería y en su día estaba, alguno dice así porque ya sabe de lo que estoy hablando. Estoy poniendo un ejemplo concreto. El suelo está contaminado y además los edificios están catalogados. Y además por un lado está carreteras y por el otro lado está adif. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si hay que destapar el río, porque es mi competencia y yo tengo que destapar el río, me estoy cargando un edificio que además de que está catalogado, estoy perdiendo la posibilidad de actividad económica en ese pabellón. Cuando hoy día hay actividad económica en ese pabellón. Hay que ponderar. Esto hay que poner en valor desde mi punto de vista. Luego igual, no me quiero alargar mucho más porque ya creo que me estoy pasando unos 10 minutos, ¿verdad? Hay otras dificultades que saldrán. Falta de vertederos, incremento de costes, la guerra, la inflación. ¿Dónde llevamos las cuestiones? Y si me dejas un minuto... Sí, sí. Sí. Quiero que veáis actuaciones realizadas. Actuaciones realizadas, fijaros, La primera que quiero mostraros es la de Asperandio, Polígono Rivera de Estrada. Primera experiencia a nivel estatal de descontaminación y acondicionamiento ambiental de un polígono industrial de gestión pública. 1999. 12.000 toneladas de material contaminante extraído, metales pesados, sulfatos, zinc, arsénico... Todo fue a vertedero en su momento. Hoy es una recuperación de una ladera entera con un polígono industrial en el que trabajan más de, creo que 5.000 personas. Polígono azucarera, rehabilitación de un edificio que es un monumento, histérico, colaboración con cultura. Hemos metido últimamente geotermia y estamos obteniendo resultados del 30% de los consumos energéticos. Edificio emblemático y un sitio para trabajar espectacular hoy día, a lo de Mercedes. Rehabilitación del polígono Arangoiti de la antigua empresa de Beckett-Rekinzer. A la izquierda tenéis lo que era y a la derecha lo que es. Aquí, además de la descontaminación del suelo, hicimos todos los rellenos que fueron necesarios con áridos reciclados y las medianeras de árido de todos los pabellones también fue con reciclado siderúrgico, pavimentos captadores de CO2. Y los niños estos que veis ahí es una acción social que hicimos de plantación de árboles en todo el polígono y explicación de todo este tipo de cosas. El edificio Torre de Urduliz está hecho. Ahí ahora mismo está el proyecto Telefónica 42, ya habéis oído, 24 horas al día, autoformándose un montón de gente y luego está ocupada varias plantas por la Diputación de Vizcaya en desarrollo de todo el tema de la Silver Economy para la tercera edad. Aquí, no lo he dicho, también hemos metido geotermia, aerotermia, fotovoltaica, es el mejor edificio de rendimiento energético que hemos conseguido. En estos momentos estamos en ejecución. En el sector industrial Bellota, en Legazpi. Ahí veis una foto y cómo estamos reurbanizando y vamos a tener que rehabilitar y regenerar todos los pabellones. No voy a entrar porque no tengo tiempo. Estamos actuando en estos momentos en SEI. Hemos derribado en el polígono IKEA todos los polígonos y estamos en proceso de declaración de calidad del suelo. Estamos actuando en Fundifes en Durango. Hemos derribado toda esa parcela que solo ya por el color indica lo que hay. Hemos retirado 120 toneladas de amianto en el derribo de esa actuación y estamos poniendo en valor esos suelos. Antigua Prado, en Munguía. Los que sois de Vizcaya conoceréis que está en la rodata. Ahí se hizo el Gogo Móvil. El primer coche que se hizo íntegramente en Euskadi, si habéis oído hablar. Estamos regenerando, declaración de calidad de suelo y estamos poniéndolo en valor. Y actuaciones previstas muy importantes que vamos a tener, simplemente las voy a nombrar. El vertedero de Echeuli en Santurchi, si habéis oído hablar. El vertedero. Playa Barri, Sacón y Enerandio. Todo un ámbito absolutamente degradado en el que también nos estamos posicionando y vamos a actuar de forma inmediata. Y, como no, la central nuclear de Lemóniz en Basordas, en la que hay un proyecto tractor solicitado para un proyecto acuícola de regeneración y rehabilitación de todos esos suelos. Y, bueno, ahí lo dejo. Y este es el contexto en el que nosotros estamos. Aquí, lo dejamos aquí. Y me he ido, ¿no? No, bueno, yo también me he ido unos minutos, así que colaboramos. Entonces, cambiamos ahora de actividad y la cuestión va a ser la mesa redonda. La idea es que, bueno, que desde los puntos de vista de los cinco participantes en la mesa nos cuenten un poco cómo ven la situación. Y, por empezar, por algo, bueno, pues comentaba en la última o la penúltima transparencia que algo que sentíamos como una especie de fracaso era la poca implantación que hemos conseguido de otras tecnologías que sean diferentes a la excavación y el vertido, ¿no? Para eso, o sea, eso ha tenido razones muy diferentes que hemos ido valorando a lo largo del tiempo, pero pensamos que ahora estamos en un escenario diferente que, bueno, que de alguna manera puede impulsar tanto a la regeneración de suelos vacantes como parcelas como a la posibilidad de utilizar otras tecnologías. Entonces, nos preguntábamos si, desde vuestro punto de vista, el escenario es diferente y cuáles son esos elementos del escenario, del contexto que nos podrían ayudar a, de alguna manera, impulsar la regeneración de suelos y la reutilización de tecnologías, vamos a llamar, más innovadoras, aunque muchas de ellas ya de innovador tienen poco. Entonces, bueno, como el último en hablar ha sido, bueno, Iker, pues vamos a darle la palabra. Así tienes más posibilidades que si no eres la última y ya al final yo nunca sé qué decir si te toca ser la última. Ya has dicho todas tus ideas. Bueno, yo creo que partimos de una situación que la regeneración de suelos no es algo novedoso. Yo he dicho que lleva un montón de años, como habéis dicho, el país más conjunto es un entorno en el que ha sido imprescindible para generar solo vacantes, porque tenemos muy poco suelo, que esté a cada la ciudad, que esté bien comunicado. Entonces, ¿qué ha pasado en el pasado? Lo que el motor que ha movido esto ha sido, para mí es fundamental, ha sido el económico. Esos terrenos generaban plusvalías, había necesidad de construcción urbana y de nuevas industrias. Y entonces todo el mundo podía invertir y además lo creía muy rápido y sacaban importantes durvalías. Además, los vertederos han sido históricamente muy baratos, es una solución rápida y barata, era. Y entonces, quizás no nos hemos hecho regeneración de suelos, pero no nos hemos restado mucho en pensar en cómo se ha hecho. El reto que creo que tenemos ahora es que los suelos que quedan no son tan buenos, vamos a decir, quizás no tengan ese interés económico que tenían entonces. Hay algunos que igual ni siquiera tienen un interés económico directo, que ni siquiera SPRI pueda pensar en una reutilización, sino que sean suelos que deberían devolverse seguramente a la sociedad. Y claro, ¿y eso cómo lo afrontas? Porque ¿quién va a invertir en eso? Entonces, pues posiblemente la administración tenga ahí bastante que decir. Y claro, hablamos siempre del factor tiempo, lo ha comentado Iker, que estamos siempre apretados por el tiempo. Y yo creo que las soluciones innovadoras, que seguro que nos van a ayudar a hacer esto mucho más sostenible que la excavación, precisamente lo que no tienen a su favor es el tiempo. Normalmente las soluciones innovadoras de saneamiento de suelos son más lentas, son más sostenibles, pero son más lentas. Entonces, para mí, el poder conseguir que esto funcione con más agilidad, igual iría más orientado a repensar el proceso. El proceso desde el inicio de cuando se definen los planes generales. Que nos encontramos que cuando nos piden una investigación de suelo o un saneamiento, sigue siendo en el último minuto. Cuando, ah, joder, es que hay que hacer la declaración de calidad de suelo. Hemos hecho toda la evaluación de impacto, hemos hecho de todo, no sé qué, y llegamos a un proyecto que ya está completamente cerrado, que no se pueden cambiar los usos, que muchas veces las empresas de suelos, cuando vemos un plano urbanístico, decimos, oye, ¿y esto que es una escuela no podríamos cambiarlo y que los talleres fueran aquí y la escuela fuera al otro lado? Porque entonces la descontaminación sería mucho más sencilla, mucho más rápida. Y claro, es que no estamos participando en esa fase inicial. Entonces, creo que para poder acelerar y trabajar mejor deberíamos estar, pues que realmente los suelos contaminados o los suelos potencialmente contaminados se tuvieran en cuenta desde el minuto cero. O sea, desde que se está pensando, quiero recuperar esto y quiero hacer algo aquí, que ya se pensara en, oye, ¿y cómo debería hacerlo? No solo que necesito no sé cuánta habitabilidad al ayuntamiento, no sé cuántos servicios, sino, ¿y cómo lo coloco? ¿Y este es el mejor sitio? No sé. Y creo que con eso se aceleraría. Y otra cosa que entra ya en normativa es que aquí, bueno, y en España, no solo en País Vasco, requerimos la declaración de calidad de suelo para poder ya desarrollar un nuevo uso. En otros países europeos, por ejemplo en Francia conozco varios ejemplos, se implanta el uso y se sigue con las medidas correctoras. O sea, se establecen medidas protectoras para que los receptores no tengan riesgo, pero se sigue ventilando, por ejemplo. Ya hay escuelas abiertas dando clases con sistemas de ventilación. Pero aquí no se puede. Ahora mismo con la norma, evidentemente, es garantista y no se puede. Tiene que estar ya niquelado, como sabemos decir, para que se implante el nuevo uso. Pues quizá también eso podría ayudar, quitar esa barrera, facilitar un poquito más en ese aspecto. Entonces yo creo que voy más que por la innovación en las tecnologías, que hay bastantes y que se pueden mejorar, por la mejora en los procesos, en los procesos de gestión de cómo se transforma el territorio. Gracias, Regina. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué hay en el contexto que nos puede ayudar? Yo creo que el contexto, bueno, yo como os ha comentado Ana, yo soy ecólogo, entonces tengo una visión un poco diferente de la palabra regeneración. Para mí hablamos de regeneración ecológica, pero bueno. Pero circunstancias, yo primero, en temas medioambientales siempre es muy importante la normativa, legislación. Y circunstancias tenemos nuevas. Una está muy clara, la estrategia vasca. La estrategia vasca supera el suelo contaminado, la visión tradicional que tenemos, y habla de recuperar su funcionalidad, degradación neta cero, perdón, degradación cero. Entonces si alteramos un suelo tendremos que compensarlo. Luego tiene una visión más de funciones del suelo. Es una nueva visión de lo que es el suelo, ¿no? Que va más en la línea en la que yo siento el suelo. Luego Europa por primera vez reconoce el suelo como no lo ha reconocido en décadas. Entre las cinco misiones de Horizonte Europa, uno es el suelo. Tenemos el pacto del suelo. Europa nunca había reconocido tanto la importancia del suelo. Luego no solo es la estrategia vasca. Europa ha reconocido por primera vez, poniéndolo ahí delante, la importancia del suelo. Y en todas las estrategias europeas o de aquí, me da igual que sean de biodiversidad, de cambio climático, la PAC, la política agraria comunitaria, el suelo ahora es un eje esencial. Por poner el ejemplo, cambio climático, de repente esa estrategia. Vemos el suelo, estamos hablando como posibilidad de secuestrar carbono o hacer carbon farming. O estamos hablando de que queremos renaturalizar las ciudades y más infraestructuras verdes en ese contexto de cambio climático. Y el suelo va a ser el soporte de esas infraestructuras verdes. Si es la estrategia de biodiversidad, ya por fin somos conscientes que es probablemente el mayor reservorio de biodiversidad. Y se habla de la biodiversidad sedáfica. Si es, bueno, la política agraria comunitaria, ahora ya no solamente es la productividad agrícola, sino vamos a proteger el suelo, que es el sustento tanto de la ganadería, la agricultura y del forestal. Pero además de las circunstancias normativas o de legislación, hay nuevos paradigmas. Y estamos aquí hablando de una sesión de suelos contaminados en un foro de circularidad. Y eso nos obliga a todos, no solo a la legislación, los nuevos paradigmas, a replantearnos las cosas. Quiero decir, hasta ahora el suelo era un ejemplo de circularidad, solo desde el punto de vista de que podíamos coger residuos o subproductos orgánicos y más o menos compostados, meterlos en el suelo y utilizar la capacidad de bioreactor natural que tiene el suelo para recircular todos esos residuos o subproductos. Pero es que ahora la visión es diferente. No solo es el suelo que nos ayude a circularizar y revalorizar residuos, etc. Sino que llevamos hablando durante mucho tiempo de que el suelo no es solo un ecosistema, es un recurso. Y la filosofía de la circularidad nos dice que no tenemos que coger una materia prima, un recurso, usar y tirar. Entre otras muchas cosas nos habla de las R's y las R's las tenemos que aplicar al suelo. Reducir, reutilizar, reciclar, reparar, que es de lo que estamos hablando aquí, reparar. A mí la R que más me gusta es la de replantear, rethink, ¿no? Y tenemos que replantearnos. Entonces yo creo que las nuevas circunstancias son, luego podemos hablar de lo que, no me quiero enrollar, nos ha dicho Ana que seamos breves, de lo que yo siento que es la regeneración, que es una visión complementaria a la que comentaba Iker. Pero tenemos nuevas normativas, un apoyo europeo que nunca ha habido y nuevos paradigmas. Y la circularidad, si nos creemos ese paradigma, nos obliga a replantearnos cómo gestionamos los suelos contaminados. Y le dejo a Imanol, que me está mirando ahí muy serio. Muy atento, atento. Pues nada, Imanol. Vale, gracias. Bueno, yo intentaré centrarme en la pregunta ¿qué ha cambiado para la reutilización de suelos vacantes? Y ¿qué se podría hacer en el futuro para mejorar la reutilización de suelos vacantes? Yo creo que para pensar en la reutilización de suelos vacantes tenemos que ver a los suelos como los vería un promotor. Nosotros trabajamos mucho con promotores porque son nuestros clientes. Y el promotor lo que ve es el suelo como una oportunidad y como un coste. El suelo entendido como el emplazamiento, todo el rato. ¿Qué es lo que le echa atrás al promotor? Los costes asociados a... aquí me voy a centrar solo en la afección al suelo. Los plazos, que son otra forma de costes y que introducen un tercer componente adicional que es la incertidumbre. La incertidumbre respecto a los costes y respecto a los plazos. Porque los plazos le afectan a la oportunidad del momento en que inicia su actividad ahí. El momento en que se va a iniciar esa actividad igual la tiene planificada para seis meses porque ha calculado que implantar su proyecto le lleva seis meses y cuando se entera que el emplazamiento está sujeto a la normativa de suelos y empieza a hablar y empieza a asesorarse, empieza a pedir presupuestos, se da cuenta de que le va a llevar, además de eso, otro año más o otro año y medio o más. Entonces, ¿cuáles son los elementos que más influyen en el coste y en los plazos? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que más influye en los costes son sobre todo la gestión de los materiales excavados, cuantitativamente. No se excava porque el suelo esté contaminado. Hablamos de suelos contaminados porque es muy rápido y es muy fácil, el concepto se entiende. Los suelos no están contaminados, están potencialmente contaminados. Cuando los investigas te das cuenta de que la mayor parte del suelo no está contaminado. Es decir, si fuera por la contaminación y por el riesgo que supone, no habría que hacer nada. Pero tu proyecto requiere excavar, requiere mover tierras y tienes que gastar dinero. La gestión de esas tierras es lo que incrementa lo que más, los costes. Otra cosa que incrementa son las investigaciones. Entonces, si tienes una ruina, su estudio y saneamiento, eso también contribuye, pero normalmente no suele ser tanto. El saneamiento puede ser también una parte importante, el saneamiento de la ruina. Entonces, todo aquello que en el pasado ha contribuido a reducir los costes, será bueno para reutilizar los emplazamientos. Creo que, por ejemplo, el ejercicio que se ha hecho en el decreto 109 de 2019, de especificar en qué casos el suelo, el material excavado, se puede reutilizar en otro emplazamiento, es un paso o un gran paso en la buena dirección. Todo lo que podamos avanzar en esa misma dirección, cuando podemos reutilizar el suelo en otro emplazamiento, para no llevarlo a vertedero, contribuirá a la reutilización de los emplazamientos. La gestión en vertedero ha sido relativamente barata, aunque cuesta dinero, ningún promotor quiere llevar a vertedero si lo puede reutilizar en el propio emplazamiento, pero va a ser mucho más caro en el futuro. Entonces, esto también ha cambiado el escenario. Por tanto, todavía ahora es más importante que podamos analizar opciones de reutilizar el material. Creo que hay mucho que se puede recorrer en ese terreno. Luego podemos entrar si queréis. ¿En qué otra cosa podemos influir para mejorar la reutilizabilidad de los emplazamientos? Que también se ha avanzado en el pasado. En los plazos de toda la tramitación administrativa relacionada con la contaminación del suelo. Los plazos que has mencionado antes, Iker, de toda la tramitación urbanística, son los mismos para un suelo potencialmente contaminado y para un suelo nuevo o para un suelo no potencialmente contaminado. Pero una gran parte de los vacantes son inventariados. Entonces, creo que sí conviene decir, vale, todo lo que se pueda mejorar en la tramitación urbanística, etc., por supuesto, será bueno para la reutilización de los emplazamientos. Pero ahora, específicamente en los emplazamientos potencialmente contaminados, que es de lo que yo puedo hablar, que conozco un poco más, creo que todo lo que contribuye a reducir el plazo de tramitación será bueno. ¿Concreto? Pues lo obvio, lo que dicen los promotores, poner más técnicos en IOVE y en el Departamento de Medio Ambiente para analizar los expedientes, para que el análisis de los expedientes sea más fácil, que las investigaciones tengan más calidad para que no haya que rehacer los estudios. ¿Cómo se puede conseguir que esas investigaciones tengan más calidad? Pues, de nuevo, el Decreto 109 ha dado un gran paso en esa dirección, porque ha entrado mucho más detalle en los criterios que hacen que una investigación sea aceptable. Hay mucho terreno que se puede mejorar ahí. Yo creo que ahí podemos avanzar mucho y aplicar la colaboración público-privada que hemos hablado antes y que se está hablando y que ya hemos utilizado en este contexto. Se puede avanzar mucho. No creo que se pueda avanzar casi nada en otras cosas que pueden mejorar la calidad de las investigaciones, como puede hacer que las investigaciones de mala calidad sufran el precio de que tengan una mala calidad. No lo veo. Y luego, si queréis, podéis entrar en por qué. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar la reutilizabilidad? Reducir la incertidumbre para el promotor. Cuando hablo de promotor, me da igual que sea público o privado. Estos problemas son los mismos para el promotor público que para el promotor privado. ¿Reducir la incertidumbre en qué? En los plazos y en los costes. Los plazos, con lo que hemos dicho antes. También se podría reducir la incertidumbre en los plazos sin necesidad de mejorarlo demasiado. Simplemente buscando la manera de decirle al promotor una fecha realista de cuándo es previsible que tenga su autorización de excavación, su declaración de la calidad del suelo, su aceptación del estudio de ruina para que pueda empezar a limpiarla. Es decir, darle una estimación lo más realista posible. Eso entiendo que es muy difícil para la administración. Pero todo lo que avancemos en esa dirección será una dirección buena para el promotor. Se podrían habilitar cosas concretas. Ahora no voy a entrar en eso. Si queréis podemos ver ejemplos luego. Otra cosa que se podría hacer para reducir la incertidumbre. ¿Cuánto me va a costar? Lo más pronto posible. El promotor podrá hacer sus trabajos, podrá hacer sus deberes, como se dice en inglés, y preguntar a las entidades acreditadas cuánto creéis que me puede costar, hacerlo lo antes posible, abordar el suelo lo antes posible. Pero todavía la incertidumbre podría reducirse enormemente si se hiciera algo como que la administración pública, haciendo uso de su capacidad de gestionar fondos públicos, invertiera en los emplazamientos para caracterizarlos y saber cómo están, sea de afección o no, de qué magnitud, antes incluso de que un promotor muestre interés en el propio emplazamiento. Porque cuando el promotor está interesado en el emplazamiento, ya lo ha comprado, ya se ha comprometido con él, ya ha apostado, ya ha ganado o ha perdido. Ya es tarde para reducir costes y para reducir plazos y reducir incertidumbres. Él normalmente toma la apuesta sin saber dónde se mete, por razones que en su negocio ese emplazamiento le resulta interesante y se lanza. Si la administración pudiera facilitar información asumiendo costes iniciales, costes que después en el futuro podría recuperar del promotor, podría reducir incertidumbre para el promotor y favorecer que quizá algunos de los emplazamientos se puedan reutilizar antes, quizá en otros igual hay que hacer algo más que reducir la incertidumbre, igual hay que meter dinero en público. De momento lo dejo aquí porque creo que ya hablo mucho y los demás también querrán. Eduardo, te recuerdo la pregunta. Se hace mayor. ¿Cuáles son las circunstancias del escenario actual que hacen que sea diferente o que pueda ser diferente o sea mejor la regeneración de suelos vacantes o tecnologías de saneamiento diferentes? ¿Encuentras alguna que no hayan dicho? Bueno, yo estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, hasta con lo que ha dicho Carlos, y discrepando tal vez de lo que ha apuntado Imanol en relación con que una de las soluciones o una de las cosas que se podrían hacer para mejorar podría ser dotar al departamento del gobierno vasco o de más técnicos que pudieran evaluar. Yo ahí, sinceramente, creo que ya tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos un cuerpo de entidades acreditadas que ya tienen mucha experiencia, muchos años de trabajar con la administración y que en conjunto saben muchísimo más que todos los técnicos que puede haber en la administración. No que todos, pero que muchos. Entonces, lo que haría falta sería utilizar esa herramienta que es una herramienta muy potente, probablemente una de las herramientas más potentes de la que dispongamos en gestionarla de otra manera, sacarle mucho más partido. Recogiendo un poco toda la línea de argumentaciones que han venido haciendo mis compañeros de mesa y partiendo de lo que decía al principio Regina en relación con que hace falta prever desde el principio qué es lo que va a pasar con este suelo, porque al final nos encontramos con que cuando uno planifica o incluso cuando uno va a poner una actividad en un suelo, no se para a pensar en las consecuencias que va a tener cuando vaya a dejar ese suelo en términos de contaminación. No sé, para pensar qué va a pasar si pongo un depósito de combustible y lo pongo aéreo o lo pongo enterrado o si esto lo gestiono así o si esto lo gestiono así. Es decir, tenemos que mirar en toda la cadena de las cosas que pasan a lo largo de... Desde que un suelo deja de ser virgen hasta que se pone una actividad, hasta que se quita esa actividad y lo queremos cambiar de uso. Entonces, yo lo que no tengo muy cierto en esa pregunta tal como las formulas de qué tenemos ahora que no tuviéramos antes, no sé muy bien cuál es el antes, cuál es el ahora y sobre todo lo que no sé es cuál va a ser el luego, que es el que más me preocupa en este ámbito. Evidentemente estábamos muchísimo mejor que cuando se empezó a andar en el ámbito de suelo hace ya muchísimos años y siendo esta comunidad autónoma la pionera en el Estado español, se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en legislación, la legislación actual es mucho más práctica probablemente y mucho más moderna que la que tuvimos inicialmente. pero cuando llegamos a esa pregunta que hablabas con respecto a tecnologías, que igual voy a hablar un poco más de tecnologías, que se ha hablado más de gestión, yo siento realmente que estamos igual que estábamos al principio. Estamos ahora un poquito más angustiados probablemente los que vivimos entre excavadoras y camiones porque tenemos una situación particular en la que el mundo de los vertederos ha cambiado drastiquísimamente en los últimos años. Si hay un futuro incierto que cuando uno lo lee en los papeles parece halagüeño, pero cuando uno empieza a pensar en qué va a suceder realmente pues no está del todo tranquilo porque hay muchas incertidumbres. Y en cuanto a las tecnologías, uno se pregunta ¿sería mejor utilizar tecnologías para recuperar suelo? Ya hablando no del suelo como espacio vacante sino suelo como material que yo tengo que sacar de un agujero porque tengo una obra o tengo una descontaminación y lo quiero valorizar porque no lo quiero o no lo puedo ya en un futuro, esperemos que cercano, llevar al vertedero salvo que sea estrictamente necesario. Pues si hacemos el ejercicio de ver lo que le pasa a un señor que tiene que hacer un agujero en el suelo a la hora de plantearse, incluso si ese señor es muy circular en su forma de pensar y dice voy a hacer una evaluación de cuáles son mis alternativas y cómo voy a hacer que este suelo llegue al mejor fin no se encuentra más que con problemas. Realmente se encuentra, como decía Imanol, se encuentra con problemas primero de tiempo porque tiene que hacer una obra y esa obra ya, como decían anteriormente también, siempre viene el anuncio de oh, estamos en el suelo potencialmente contaminado muchas veces en el último minuto porque hay muchas empresas que ya tenemos una larga tradición y ya van conociendo pero a mucha gente que le pasa eso de cambiar de uso de un suelo cada 20 años o cada 30 o cada 40 todo esto es nuevo. Entonces, llaman a tu puerta y te dicen oye, que me ha dicho el ayuntamiento que necesito el papel ese para no sé qué de qué tengo que hacer aquí para alquilar este suelo. Entonces, en ese contexto yendo a alguien que tenga que cambiar un uso que tenga que hacer una excavación que vaya a generar tierras y diga voy a utilizar una tecnología a mí como técnico me encantaría dedicarme a utilizar tecnologías de recuperación de suelos y las pocas veces que las he utilizado en el País Vasco no ha sido porque mi evaluación técnica me haya llevado a pensar que era la mejor opción para las circunstancias y para el cliente sino que ha sido obligado por decisión administrativa y cuando ha pasado eso surgen las siguientes preguntas yo tengo que hacer un agujero en el suelo y ese suelo lo tengo que poner en algún sitio ¿lo puedo tratar off-site? es que no hay muchos sitios donde tratar off-site y que ese suelo vuelva a día de hoy van a hacer falta instalaciones ahora se está hablando mucho de esas instalaciones veremos que nos depara el futuro pero hasta la fecha no hemos tenido la oportunidad de hacer hemos podido hacer tal vez algunos tratamientos on-site hablando de suelos olvidándome de las aguas subterráneas cuando tienes el espacio que muchas veces no tienes el espacio y de nuevo tampoco tienes otros espacios donde llevar eso y si encuentras esos espacios la tramitación administrativa que te va a requerir poder coger ese suelo que está contaminado o no está lo suficientemente limpio para reutilizarlo llevarlo a otro sitio va a tener unos costes y unas dificultades y unos plazos de nuevo administrativos que me va a dificultar entonces pensemos que ya hemos salvado todas esas circunstancias y el promotor de esa obra sigue ahí sacando pecho y diciendo yo voy aquí aunque me cueste la vida se encuentra con unas tierras que está tratando en un emplazamiento bien sea el suyo bien sea suyo en otro sitio bien sea un emplazamiento que alguien le ha cedido y a día de hoy se va a encontrar con la incertidumbre de que no va a saber si al cabo de ese tratamiento va a poder reutilizar ese suelo o donde porque es probable que en su emplazamiento que es a día de hoy el sitio donde más probabilidades tiene uno por los criterios que se manejan legal y administrativamente puedas llevar el suelo pero si en tu suelo no caben y los quieres llevar a otro sitio se abre un mar inmenso de incertidumbres porque tenemos unos criterios a día de hoy que son altísimamente restrictivos para poder utilizar tierras off-site y esa puede ser una de las claves del futuro es decir si en un futuro cercano como ya está avanzando la prensa queremos que haya o pretendemos o prevemos de hecho que haya unas instalaciones de tratamiento deberá haber un mercado en alguna de las sesiones de esta mañana se hablaba de yo monté una empresa de reciclaje pero luego tengo que tener que reciclar y tengo que tener que hacer con lo reciclado aquí esa va a ser una de las claves es decir yo aplico una tecnología trato un suelo pero luego ¿qué hago con ese suelo? porque puede decirme la administración ah pues si no cumples unos requisitos hiper exigentes pues los llevas al vertedero y siempre le exibiará menos y cumplirás con la legislación que te obliga a pretratar los residuos que llevas a un vertedero no lo digo hipotéticamente lo digo porque es una frase que yo he oído y se me ha dicho así entonces eso es una eso es una barrera grande y es una de las incertidumbres que va a haber que resolver de forma clara en los próximos poquitos años porque ese 2020 2030 dentro de cuatro días empieza el año que ya empieza por tres y los plazos en ámbitos de autorizaciones legislación etcétera corren muy despacio y los años van yendo muy deprisa bueno pues Iker a ver si tú puedes poner una visión positiva que gestionando suelo durante tantos años ha cambiado algo a mejor en el escenario desde mi punto de vista sí desde mi punto de vista no digo que no haya mejorado nada no no yo me refería al escenario no a que las cosas han avanzado está claro hemos esbozado los problemas y estoy de acuerdo a nivel urbanístico es verdad que hace falta una reflexión previa y que se aborde el tema de la recuperación de los suelos desde el principio pero yo creo que se aborda en cada municipio cuando se hace se decide y se decide que ese suelo va a seguir siendo porque normalmente los suelos contaminados están han sido por actividades antiguas económicas y están en desuso y en rehabilitación porque porque no hay nadie que aborde esa cuestión pero los municipios y en toda esa reflexión deciden que eso siga siendo suelo clasificado a partir de ahí a partir de ahí ¿cuál es el problema? quiero decir tardamos mucho pero ese suelo está clasificado con lo cual se puede ir a ese suelo a actuar en ese suelo bien ¿quién se hace cargo de la contaminación? no en esto el que contamina paga no sé si es una frase o una pregunta yo creo yo creo que la clave la clave para entender eso es el verbo que es el que contamina hoy el que contamina a partir de la ley el que contamina hoy día paga pero ¿qué ocurre con el que contaminó? que ya no existe seguramente que ha desaparecido y el gobierno dice hay que recuperar esos suelos que son la mayoría acerías esos emplazamientos con los que he estado yo ¿cómo vas a ir a buscarle al tío? no, es el propietario o el poseedor pero si el propietario ¿cuál es una administración concursal? pero ¿cómo le vas a hacer a un tío? al que contamino ¿qué hacemos? ahí la administración está haciendo un esfuerzo importantísimo y eso es un cambio radical aparte de lo que se ha comentado de industria y departamento de medio ambiente en el mismo departamento hay una implicación directísima del gobierno y de programas de gobierno en abordar esta cuestión de la descontaminación de los suelos y hay recursos económicos y a nosotros se nos ha dotado precisamente para hacer y hemos comprado esos suelos destinados a actividades económicas que están clasificados y que tienen destino para uso industrial para que lo hagamos y lo abordemos bien yo iría un paso más o sea estamos infinitamente mejor esto debiera favorecer la rapidez pero la rapidez para la toma de decisiones ¿qué es lo que hay que hacer? habrá que sentarse y habrá que lo que he dicho antes ponderar ponderar los intereses y las competencias de cada una de las administraciones actuantes medio ambiente dirá que esto hay que hacerlo así URA dirá que no se puede que hay que retornar esto que hay que destapar el río que cultura dirá que habrá que tal entonces no hacemos nada no se nos ha encomendado hacerlo y tenemos un mandato y una obligación y alguien se tendrá que dejar pelos en la gatera como nos dejamos todos y nosotros hacemos actuaciones de recuperación y con ingeniería naturalística y de recuperación de suelos renunciamos a suelos porque no lo son y los descontaminamos y los ponemos en valor y sonora y otros cultura dirá que se podrá derribar el edificio o URA dirá bueno permitiré bajo ciertas circunstancias que sin derribar ese edificio se pueda desarrollar una actividad económica en ese pabellón aunque esté fuera digo yo no estoy pidiendo hacer ilegalidades lo que estoy pidiendo es que haya una y no se ha dicho aquí la palabra la voy a decir yo porque no me gusta nada la palabra coordinar luego si ¿qué es coordinar? habrá que coordinarse entre las administraciones porque tenemos el deber y la obligación de ello pero alguien tiene que decidir alguien tiene que decidir y ya lo digo la palabra coordinar la conocemos coloquialmente lo que significa vamos a hacer una barbacoa con la cuadrilla y uno lleva una cosa otro lleva otra otro lleva otra nos hemos coordinado fenomenal pues que jurídicamente coordinar hay hasta sentencias del tribunal constitucional que dicen que en materia competencial coordinar el que coordina manda y si coordina y si no nos ponemos de acuerdo para la determinación de los intereses públicos que están en juego el que coordina dice vamos a hacer esto y todos a callar y todos detrás eso es lo que yo he hecho en falta y ese es el paso que hay que dar ese es el paso que hay que dar si se ha decidido por una estrategia determinada con planes estratégicos que pasan por el parlamento si hay un consenso social y yo creo que político también en que hay que recuperar y descontaminar los suelos ¿qué estamos haciendo? vamos a sentarnos y si la administración es titular de esos suelos hay que sentarse y si URA dice una cosa y Medio Ambiente dice otra Industria dice otra cosa aquí hay que hacer otra alguien decidirá y dirá aquí va un polígono industrial y las determinaciones son esta, esta y esta y el que coordina manda eso es coordinarse y eso he hecho en falta esa figura aquí y ese para mí es una solución pero estamos infinitamente mejor disponemos de medios disponemos de empresas bueno lo tenía yo aquí apuntado el tema de las entidades acreditadas ahí me parece fundamental más personal en la administración más personal cuando tenemos empresas acreditadas acreditadas y es que esto hay que ponerlo en letras mayúsculas en negrita y subrayado joder si a mí nosotros contratamos la redacción de proyectos de edificación vosotros creéis que en Esprilur volvemos cuando nos viene el proyecto y recalculamos los la capacidad portante de los pilares y tal de ese proyecto de tal no sé qué lo damos por bueno supervisamos el proyecto y adelante porque es su responsabilidad porque paso le he contratado la dirección de obra el redactor del proyecto y lógicamente al constructor exactamente lo mismo capacidad técnica solvencia en materia de descontaminación de suelos los técnicos del departamento son la bomba y las entidades acreditadas ni te cuento como ha dicho él y tal pero yo es que pongo los dos en valor tenemos un potencial de resolución de expedientes tremendo lo que hay que decir es vamos a llegar a un acuerdo y vamos a coordinarnos y vamos a poner a los intereses y a este suelo le vamos a dar esta solución y a este otro suelo otro porque no es lo mismo la central nuclear de Lemóniz con todo el ámbito y todo lo que significa o Sacón y Playa Barrí que una parcela de 8.000 metros cuadrados que está contaminada las soluciones tienen que ser diferentes ante problemas diferentes por el tamaño yo a eso voy a esa y estamos infinitamente mejor desde mi punto de vista ya me puedo ir con una idea positiva porque claro la siguiente ronda era buscar barreras oportunidades de mejora y tal pero creo que bueno pues ya como que no entonces igual tenemos más ah tenéis más ah pues si tenéis más barreras más barreras y más oportunidades de mejora también pero van a tener que ser más rapiditas que pasa el tiempo entonces no ahora empezamos al revés si no lo que pasa que entonces tenéis que decir algo porque os quieren sacar una foto hablando si queréis que empiece desde este lado di algo Regina entonces si saqué una foto hablando empiezo yo la barrera que yo tenía pensada pues es la que ya se ha hablado la reutilización tiene una importante barrera normativa para poderse aplicar ¿qué haces? vale limpio el suelo y luego ¿qué hago con él? si no me cabe mi emplazamiento pues no puedo hacer nada y ahí es que quería comentaros una cosa porque me llamó la atención la semana pasada una jornada en Madrid de tecnologías de investigación y descontaminación y habló el responsable de suelos de la Comunidad de Madrid y me llamó mucho la atención que sacó un gráfico pues parecido al que ha sacado Ana de las tecnologías de aplicación de descontaminación en suelos y no sé con cuánta información pero el 15 solo el 15% de los suelos se llevaban a vertedero en la Comunidad de Madrid y a mí me llamó muchísimo la atención porque aquí estamos hablando de más del 90% clarísimamente no sabría acotar si el 99% o el 95% entonces que en Madrid fuera el 15% dices que estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal que son más estrictos y no admiten proyectos de planes de excavación y llevar a vertedero pues no sé no creo que sea eso que la gente más creativa que el urbanismo no está está más coordinado no lo sé pero creo que es una cuestión a pensar bueno es un buen dato y preguntar a Madrid cómo lo está haciendo yo creo que algo que tendrá que ver es que Madrid actúa mucho sobre emplazamientos que están en funcionamiento en activo entonces cuando están activo pues realmente mucho que hacen es extracción de gases extracción de aguas pero se ocupa mucho suelo también porque hay cantidad de compraventa de promoción pero cuando ves los datos de Madrid pues muchos son en suelos activos pero bueno que es un buen dato para dirigirnos a Madrid y bueno reflexionar sobre sus resultados porque ojalá fueran de aquí sí sí la verdad es que sí sí yo voy a hacerlo muy rápido Ana me voy a ir por las ramas ya me conoces yo creo que una de nuestras barreras es nuestra inercia salir de salir el business as usual yo reconozco que yo veo las cosas diferentes por supuesto complementarias ya aquí estoy con amigos por lo menos me siento con amigos además ya lo saben ellos es decir que yo voy a hablar de utopía yo creo que tenemos que superar la palabra remediación y claro yo la regeneración tengo una visión diferente claro yo como ecólogo para mí es regeneración ecológica tenemos que superar estoy hablando de utopía a largo plazo entiendo el cortoplacismo las necesidades económicas las barreras y estos pues siempre me dan esto mil vueltas en este tema pero yo creo que los que somos ecólogos de suelo vemos que en remediación nos hemos centrado siempre en el contaminante y su posible efecto adverso toxicológico sobre el organismo diana principalmente los humanos y yo espero y deseo tengo esperanza ni soy pesimista ni soy optimista porque tanto los pesimistas como los optimistas suelen acabar en la inacción yo tengo esperanza la esperanza es muy diferente a ser optimista a que veamos lo que es la regeneración la regeneración ecológica eso quiere decir recuperar un suelo que estaba degradado o contaminado recuperar su integridad ecológica es decir tanto en su estructura como en su función de su estructura hablo de su arquitectura física y de su arquitectura biológica sustentada en la biodiversidad soy consciente que ambos están inexplicablemente vinculados y en función ya nos interesan desde un punto de vista antropocéntrico los procesos queremos que el suelo soporte organismos fotosintéticos para que nos depuren el aire queremos que el suelo descomponga la materia orgánica para que secuestre carbono queremos que el suelo fije nitrógeno para tener fertilidad o recicle los nutrientes y acabaremos llegando de esos procesos que tienen solo una visión antropocéntrica a querer pues que el suelo recuperar la complejidad de su cadena trófica que el suelo esté modulado por perturbaciones naturales que son estocásticas pero que aportan que aportan heterogeneidad que aportan nichos ecológicos no me quiero enrollar pero yo creo que esa es la utopía y creo que tanto en remediación propiamente dicha se está avanzando mucho mezcla de estrategias desde el punto de vista yo creo desde el punto de vista de la remediación biológica los avances que hay en conseguir incrementar la biodisponibilidad de los contaminantes sin hacer un daño al ecosistema son son un punto de inflexión y desde el punto de vista de ya regeneración ecológica se está hablando de cosas fascinantes trasplante de suelos islas de fertilidad corredores de regeneración inoculaciones de estomicelios nuestra barrera a veces es claro la barrera de mi utopía que ahora me estarán mirando Edu y Manolo como dicen ya está Carlos que se ha ido por las ramas pero a esa utopía llegaremos yo estoy por las raíces sí 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 pero o sea nuestra barrera a veces es salir del business as user y no solo ver el suelo contaminado como algo que tenemos que limpiar para construir o para que no afecte a los humanos tenemos que recuperar la funcionalidad la estructura la función la integridad no me enrollo me recuerdan que nos quedan 15 minutos porque nos tenemos que centrar entonces y yo nunca me centro bueno no sé si te centras pero en otras cosas siempre es un gusto escucharte o sea que puedes descentrarte más que iba a decir que estábamos yendo a las barreras igual os pediría que cambiáramos un poco de chip y un poco diciendo el hilo que ha abierto Carlos y la necesidad de no quedarnos solo en la remediación sino ir más allá una de las preguntas que planteábamos que os enviamos fue así como a principios de los años 90 pues bueno el País Vasco fue de alguna manera pionero en palabras pequeñitas en la política de suelos contaminados y eso generó pues bueno pues que surgieran una serie de entidades que ahora son las entidades acreditadas que bueno pues han ido ganando en conocimiento y ahora están bien establecidas ¿veis que o que veis que la empresa vasca podría aportar en el camino a mejorar ese ámbito de la de la regeneración del suelo? ¿hay algo que aportar o no realmente? no sé ¿dónde veis el el nicho de oportunidad si es que veis alguno en la dirección que decía Carlos o por ejemplo pues también en la charla que ha dado Iker se veía pues que no sólo en este momento igual a la hora de regenerar una parcela ya no sólo el suelo estás pensando también en la capacidad en que sea impermeable para que pueda o que pueda ser un contribuir al secuestro de carbono que puedas generar energía tomando bueno utilizando tecnología geotérmica no sé en ese ámbito veis algún alguna oportunidad si me permites yo diría que deberíamos trabajar donde podemos hacer una contribución como empresas del País Vasco creo que es en la colaboración público-privada porque somos un país pequeño y nos conocemos todos y tenemos fácil colaborar nos conocemos conocemos nuestros intereses y tenemos tendencia a colaborar y yo creo que donde podíamos avanzar mucho es en la reutilización del material excavado en definir criterios que permitan su reutilización reduzcan la cantidad que va a vertedero y favorezcan la cantidad que se puede utilizar en otro emplazamiento en definir criterios y creo que ahí hay un campo enorme por explorar y que se puede hacer manteniendo la protección de los ecosistemas es decir sin poner en riesgo la protección de los ecosistemas por supuesto la de la salud de las personas por supuesto creo que hay un enorme campo donde se puede trabajar y ya se están haciendo se han hecho cosas estamos mucho mejor que antes creo que por esa se están haciendo cosas que están ya sabéis en el cajón se están haciendo y creo que hay no están en el cajón están por ahí no pero quiero con eso quiero decir que aún no han salido a la luz pública o sea que saldrán sí pero algunas acaban en el cajón pero ese no 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 yo estoy seguro que van a salir estas estoy seguro que van a salir pero es una forma de expresarlo que quizá no ha sido la más feliz como la de la de meter más técnicos en la pero yo creo que hay hay un campo y a ver no tengo ninguna esperanza de que la comunidad autónoma vasca pueda hacer unas grandes contribuciones a la descontaminación in situ o ex situ hay muchísimo ya en bibliografía hay muchísimo trabajo hecho y con aplicar lo que hay ya tenemos muchísimo y ya tenemos tantas dificultades en aplicar lo que existe pero en la reutilización de materiales sí se puede hacer quizá en atenuación natural igual hay otros que están mejor también es decir lo que evite llevar suelos a vertedero porque ese además creo que tenemos que hacer de la necesidad de virtud y podemos hacerlo gracias brevemente Eduardo una idea una idea clave una pausa no importa luego a través de la aplicación puedes mandar todas tus ideas complementarias bueno yo creo que lo que tenemos en el País Vasco es una larga tradición eso es innegable hay muchas empresas en distintos ámbitos que pueden aportar mucho a la innovación entendiendo como innovación no inventar cosas nuevas que también pero sobre todo hacer que esas cosas que se hacen en otros países en esa gráfica que presentabais antes de cuánto se hace en otros países es en cuanto a no llevar a vertedero y otras cuestiones que se puede implementar aquí y es una cuestión de que tal vez ha habido y sigue habiendo empresas que nos dedicamos cada una de nosotras a nuestras labores pero no tenemos un campo de pruebas en el que podamos saltar hacer cosas juntos y probar cómo funcionar yo estoy encantadísimo de haber tenido millones de conversaciones con Carlos que nos conocemos desde que llevábamos bata en la universidad y bueno siempre es un placer siempre es un placer hablar con él porque siempre aporta y es una persona encantadora y siempre tienes esa frustración de que muchas cosas que podríamos hacer juntos no llegan a término pues porque no llegamos a tiempo porque cuando llegan hemos llegado a conseguir proyectos que no se han podido desarrollar porque en ese plazo en el que había que desarrollarse no había dónde entonces y estoy hablando pues de centros tecnológicos estoy hablando de ingenierías ambientales estoy hablando de entidades acreditadas de empresas de la construcción de gestores de residuos de todas esas piezas de otro tipo de empresas que están preocupadas por innovar que necesitan tal vez que haya un caldo de cultivo en forma de un escenario de factibilidad es decir tenemos que ver que ese futuro que se nos anuncia como consecución de las metas que nos planteamos en los planes de suelos etcétera en la construcción de infraestructuras de tratamiento en la implementación de nuevas formas de gestionar los suelos tanto los emplazamientos como las tierras excavadas que todo eso funcione porque eso va a ser el vector que permita que se junte una empresa de esto de lo otro y de lo otro aún en esfuerzos y apuesten pero para que esas empresas apuesten y eso se junte y se sustancie en algo que realmente pues no sea pues que pues una entidad acreditada una ingeniera ha hecho alguna cosa de lo que fuera que un centro tecnológico ha hecho un desarrollo fantástico pues que termina en laboratorio y termina en publicaciones científicas que termine en arreglar problemas reales y para eso va a ser muy crítico que se avance con valentía en ese nuevo marco de cosas que implica nueva legislación más posibilismo valentía para gestionar ese posibilismo y todo lo que acompaña a eso vale gracias algo que añadir Kiker bueno yo que pueden ofrecer las empresas vascas por aportar alguna cosa más y algún concepto nuevo aportan seguridad y debieran aportar seguridad en la hora de la toma de las decisiones yo creo que a futuro va a haber más responsabilidades por parte de la administración y de quienes conformamos a ella va a haber más responsabilidades no voy a decir en los juzgados pero va a haber más responsabilidades por no hacer que por hacer y poder equivocarte es mejor hacer y para hacer hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que estar soportadas yo personalmente creo que va a haber más responsabilidades por no hacer y si alguien tiene la tentación de que se le caiga el boli porque juego por aquí voy a pasar con las zapatillitas de andar por casa y no quiero saber nada cuando pase va a haber más responsabilidades por no hacer que por hacer y para hacer si queremos tomar soluciones yo me quiero rodear de gente que sepa y que me asesore y que me diga y yo pongo la firma donde sea pero a riesgo de equivocarme pero va a estar sustentado por los técnicos del departamento por los técnicos de la administración y por empresas privadas y para mí eso es el verdadero ejemplo de colaboración público-privada si me dejas diez segunditos Ana es que yo quiero digamos lanzar el compromiso a ver si alguien lo recoge porque veo mucha gente joven y creo que sería bueno que las empresas que nos dedicamos a esto nos comprometamos a aprender y a aprender y a poner lo mejor de nosotros quiero decir lo que habéis estado diciendo de que las tecnologías ya están muchas inventadas no tenemos que inventar la rueda pero tenemos que conocerla y saberla usar y la rueda de camión y la rueda de coche y la de carretilla y luego sobre eso podemos innovar y para eso tenemos los centros tecnológicos y podemos trabajar juntos pero que estamos como queriendo pasar de la prehistoria de la excavación y gestión a la nanopartícula no sé qué perdona perdona que nos queda muchísimo que aprender todavía y soy la primera que me apunto a que va a requerir mucho esfuerzo de nosotros no solo de las administraciones sino de nosotros yo en eso Ana decir que además lo digo de corazón la formación de las empresas que tenemos es altísima técnica y no solamente desde el punto de vista del contaminante sino de la matriz de la edáfica yo cuando comparto con ellos ir a un suelo contaminado siempre me tengo sinceramente lo digo me quedo detrás porque saben mucho más que yo técnicamente ya no te digo por supuesto de gestión de suelos que no sé nada de normativas conocimiento técnico y tengo mostraciones de ellos me digo que sea de nanopartículas conocen la matriz de la edáfica que no solamente el contaminante saben lo que es una capacidad de intercambio catiónico densidad aparente textura yo estoy deseando que puedan entrar en el suelo forestal en el suelo agarrario puedan utilizar todo ese know-how que tienen porque no solamente el contaminante es la matriz de la edáfica en la que se desarrolla y espero que con todo esto el carbon farming la valoración de la calidad del suelo agrícola no solamente los equipos que tienen los mostreadores todos sabemos el problema con el mostrador del suelo etcétera esa formación tan alta que tienen técnicamente yo nunca he sentido joder coño es que yo vengo yo leo más papers joder coño es que hostia generalmente me has leído de verdad a veces voy con ellos a mi placer y digo me voy a callar me voy a callar porque no doy el nivel sinceramente lo digo la cualificación es altísima y ojalá se les abra la puerta a los otros suelos yo creo que hay un mercado y coincido con lo que dice tenemos que hacer puentes puentes entre nosotros ahora si que es verdad con la vida por decirle a los jóvenes tú ves una mesa y una mesa siempre vas a ver personas que solo ven en la mesa competidores que solo buscan su propio interés y hay gente que ven en la mesa colaboradores tenemos que poner en la mesa gente de diferentes y las personas en particular que ven colaboradores en esa mesa no los que ven competidores y mi interés entonces no solamente es crear mesas sino seleccionar a las personas me rollo mucho vale pues estamos ya acabando el tiempo no sé si un tiempo para una dos preguntas y si no tenéis en la aplicación la posibilidad de escribir y por favor apuntad preguntas comentarios aportaciones todo lo que se os pueda ocurrir y si queréis ¿alguna pregunta? bueno pues podemos cerrar ah si Rafa hola quiero hacer un par de comentarios tipo pregunta estamos hablando de circularidad este es el objeto de esta charla de esta mesa redonda y estamos viendo los técnicos ya han comentado que en estos momentos no hay circularidad en Euskadi es decir la gestión de los de las tierras que se está haciendo se está haciendo a través de vertederos y estamos viendo que las tecnologías de saneamiento pues no están lo suficientemente implantadas en la comunidad autónoma pero además estamos viendo que la no circularidad está en riesgo porque a corto plazo nos estamos buscando sin vertederos y además va a haber un incremento de coste sustancial en el canon de vertido entonces esa situación que está a corto plazo es decir estamos hablando de meses puede generar un estancamiento de desarrollo de proyectos esa sería un poco la pregunta de proyectos de desarrollo económico claro me refiero que un promotor donde tiene intereses de tiempo y económicos en el momento que se encuentre con la nueva situación que va a haber a corto plazo en qué nos va a poner en qué situación se va a encontrar cuando vea que su proyecto inicialmente tenía un coste de gestión de tierras de no sé 100.000 euros y de repente se le va a ir a el doble o el triple o lo que sea porque el canon de 20 euros a la tonelada está a la vuelta a la esquina claro no tenemos infraestructuras para la descontaminación en situ pero es que además no tenemos la suficientemente experiencia tanto en la tramitación para agilizar como en la ejecución y sobre todo en darle esos plazos al promotor de decir no tranquilo bueno lo vamos a poner a descontaminar y en un plazo de seis meses tienes los suelos hay tampoco podemos ofrecerlo es decir vislumbro un escenario bastante gris oscuro a corto plazo y creo que como con todo en este tema de las circularidades y la crisis ecológica y el cambio climático vamos tarde vamos tarde esto tenía que haber empezado antes ahora ponernos a dimensionar algo en la cual hay que meter mucho es muy complicado no sé si alguno de la mesa a la pregunta eso puede ser un problema evidentemente sí vamos tarde esperemos vamos a ser optimistas yo voy a portar mi grano de optimismo vamos a suponer que vamos justos pero efectivamente la realidad es que hoy que hace un día muy malo y todos los que hemos venido unos cientos kilómetros lo hemos sufrido para llegar aquí hay no sé si muchas pero hay obras de construcción que están paradas porque tienen muy pocos destinos a donde llevar las tierras que están excavando y pues debido a las circunstancias fundamentalmente a la escasez de vertederos y las y aquellas que tienen muy restringido el donde llevar resulta que cuando llueve por accesos por lo que fuera no pueden llevar esa circunstancia que en un sitio como en el País Vasco que llueve tanto el que llueva es objeto de que tenga que parar una obra entonces eso está relacionado y realmente tenemos que ser muy ágiles y hace falta valentía porque como decía hemos dicho 2020-2030 no estamos a la mitad todavía pero estamos ahí estamos ya con el problema de la escasez de vertederos entonces ahora bueno se nos anuncia un cierto alivio que bueno veremos a ver con qué agilidad pero esa entrada en vigor de las tasas ese no llevar a vertederos tiene que ir muy coordinado con el disponer de esas otras infraestructuras que a día de hoy pues están los que están apostando por ellas están apostando a ciegas y no saben si han empezado una carrera para llegar a una meta o para caerse por un precipicio porque todo es todo es una penumbra de incertidumbre es decir qué nos va a traer la legislación cómo se va a gestionar esa legislación que nos venga esas infraestructuras que se van a poner se están encontrando ya lo vemos día si día no en la prensa con oposiciones vecinales con oposición de los ayuntamientos que todos queremos reciclar pero nadie dejamos que se recicle entonces todas esas piezas se tienen que conjuntar de aquí a poquitos años y esas maquinarias son muy lentas entonces bueno estoy de acuerdo con Rafa en que voy a ser un poco más optimista vamos justos pero como vamos justos apretémonos todas las partes para llegar a la meta sin que esto sea un problema más grande vamos a sufrir pero suframos sin llegar a morirnos por el camino yo creo que aquí es donde viene lo que tú antes decías Iker de la coordinación en el sentido que tú le estabas dando o sea aquí debe de haber un impulso político muy grande porque efectivamente tenemos un problema que tiene unas consecuencias económicas ya serias o sea por las circunstancias particulares del país vasco entonces debería haber un impulso político de alguna forma para facilitar que las autorizaciones para esas infraestructuras sean lo más ágiles posibles que el inversor que vaya a entrar ahí público o privado en este caso me da igual tenga una certidumbre respecto a los criterios que se van a utilizar criterios técnicos que muchas veces son los que condicionan la viabilidad económica es decir ahí hace falta un impulso muy fuerte porque realmente efectivamente yo creo que estamos en una situación ya que lo requiere gracias pues nada tenemos que dar por cerrada la jornada espero que que os haya aportado que hayáis estado a gusto y agradeceros a todos y a todas por estar aquí y bueno pues especialmente a vosotros que bueno os habéis prestado a compartir con nosotros y nosotras vuestro conocimiento y bueno pues sin más hay una pregunta de votación entonces si queréis la podéis votar en la pero vamos tampoco era más anecdótico ¿no? para hacer algo todos conjuntamente pero pero bueno como nos ha comido el tiempo en la aplicación veis una dentro del menú votación ¿cómo se llama? votación en directo en directo y bueno relativa solo se puede elegir una por aquí proponían que querían votar todas pero bueno una cada uno queríamos votar bueno pues cada uno que vote la que la que más le llame y bueno pues nos ayudará también a ver a ver cuál es vuestra opinión entonces bueno pues de nuevo Esquerricasco eta bueno Urrengorarte Urrengorarte venga gracias Manolo aplausos 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 chau 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 Gracias por ver el video